El programa de becas al talento ha significado una enorme oportunidad de superación tanto para mí como para mi familia. Me ha permitido estudiar la carrera que quería y encontrar la motivación de seguir adelante. Mi sueño es que con mi trabajo pueda ser capaz de ayudar a las personas que necesiten atención para su salud y a los médicos que los atienden y manejan los equipos médicos para que puedan brindar una verdadera atención de calidad. Yo no tengo siquiera palabras para expresar la gratitud por la beca que le han otorgado a mi hija Rebeca. Sería una historia completamente diferente para ella y nosotros como familia de no ser así. La beca tiene un valor incalculable y en especial becas al talento, ya que no solo se trata de proporcionar el pago de las mensualidades y matrículas, sino que hay un esfuerzo de parte del programa para que los jóvenes se desarrollen integralmente. El consejo que le darían a los jóvenes es que no tengan miedo a intentarlo, no dejen pasar una oportunidad tan grande y persigan sus sueños con toda su fuerza. Solo se pierde cuando no se intenta hacer algo. Postúlase en becasaltalento.fundacion.org e inicie una aventura de salida adelante.